Señoras, señores, señoritas, caramelos y bolitas, adivinen que estamos el día de hoy, como lo anuncié el día de ayer, viniendo a desbloquear al poderosísimo Kenji, que es el nuevo Brawler, la verdad es que, pues me llama la atención, me gustan los espadazos, este lo tengo que desbloquear también, se los voy a enseñar, a este de acá, va a ser una bronca, lo debí de haber desbloqueado cuando salió, pero bueno. Acá está Kenji. Solo mi corazón es más fuerte que mi brawler. Entonces, lo quiero. Este talentoso cocinero. Hace mucho ruido, ¿no?, el juego. Este talentoso cocinero cambió la katana por los cuchillos de cocina y ahora regenta un tranquilo restaurante de sushi en Stark Park. Parece que oculta algo sobre su pasado, pero su sushi es tan delicioso que a nadie le invita. Empieza a desbloquear otro brawler. Es el único que me queda en los legendarios, a Meg. Y ya me van a empezar a dar mis brawlers míticos. Espero pronto. Y... Pues vamos a usarlo. ¿Dónde está? Vamos a maxearlo. O sea, los invito a ver cómo se maxea. Nivel 4, nivel 5, nivel 6, nivel 7, nivel 8, nivel 9. Y vamos a ponerle sus gallinas. Nivel... Ahí está. Todavía le puedo meter a otro brawler más. Ay, Dios. Ya tiene que estar hasta acá arriba, entonces. Vamos a meterle... Filo Futomaki. El ataque base de Kenji solo inviste durante los primeros 3 segundos. Municiones por partida 3. Ok. La verdad es que como no lo he usado, salsa de soya sanadora. Kenji se cura al instante un 50% del daño recibido durante los últimos 3 segundos. Ok. Estos son los refuerzos de siempre. Habilidad estelar. Estocada de Esturión. El ataque de los cortes de sablazo de Sashimi es un 30% mayor. Y defensa de Dashi. Si no recibe daño durante 5 segundos, obtiene una reducción de daño del 90% en el siguiente ataque. Saharadake. Y defensa de Dashi. Ah, no. Y acá, los refuerzos de siempre. Entonces, a ver, ¿cuál será mejor de estos dos? Creo que... Bueno, primero lo voy a usar. ¿No? A ver. Dice, sablazo de Sashimi. Kenji realiza cortes precisos sobre un área que inflige mucho daño. Obtiene invulnerabilidad mientras el super esté activado. Ok. El ataque base de Kenji alterna entre cortes y embestidas. La embestida inflige daño a todos los enemigos que se encuentran en una línea recta, mientras que el corte inflige daño a quien esté en un área amplia frente a él. Bueno, vamos a usarlo primero. Vamos a meternos en algo sencillo como... Supervivencia Duo. No, no es cierto. Vamos a meternos en Atrapajana. Ay, Dios. No, no lo seleccioné. Vamos a probar. ¿Qué tal? Acabamos de maxear a Kenji. Y esto lo hago para divertirme. Para divertirme. Para divertirme. Es ablazo y estocada. Ok. No, pues ya. Ven más. Y este es el de... Wow, me encanta. Me encanta. Me encanta. Es una combinación entre... Esta del bar. Y este es el de... Samaurai Slash. Ya. Sí. Es que primero apunta y después me da más razón No sé, como que está muy rango Un poquito de trofeos Volver a jugar, lo estoy probando Y ya después, yo creo que vendré Vendré después a contarles Una intención Vendré después a contarles 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 Vendré después a contarles